Sí, como bien lo mencionas, es la tercera presentación en la Arena México. El día sábado tuve la oportunidad de pisar la Arena Coliseo, donde también es un recinto significativo de la lucha libre y del Consejo Mundial. Pues mira, es un proceso de adaptación. Siento que me faltan muchas cosas por mejorar, pero siento que no he desentonado. Siento que con el paso de las luchas voy a ir agarrando la experiencia que los compañeros ya traen de tanta luna recorrida. Pero me he sentido bien, me he sentido cómodo, he sentido respuesta de la gente y la verdad, pues súper feliz. ¿Qué te digo? Contentísimo. En mi persona pues ha cambiado mucho, ya que anteriormente, antes de tener yo a este personaje, pues yo era técnico, siempre fui técnico, como todos los compañeros. Yo creo que en algún momento han tenido otro nombre atrás del que sobresale ahorita en la actualidad. Mis anteriores nombres fueron técnico, entonces ahorita sí ha cambiado el hecho de ser rudo, ¿no? Pero la verdad es de que de que muy contento por la oportunidad que me da el consejo, por la oportunidad que me brinda el señor Pólvora, este, y pues son unas botas muy grandes de llenar, pero seguimos día a día en el gimnasio para mejorar, para, te repito, para ser del agrado del público, y este, y echarle para adelante, ¿no? Para lo que venga, para retos, para, no sé, campeonatos, no sé, todo lo que se pueda presentar, todas las oportunidades tomarlas. Mira, en el ámbito independiente, también hay muchos compañeros muy buenos, pero dicen que los del consejo, eso es, es un argot que se dice dentro del ambiente, ¿va?, que, que si quieres ser un verdadero luchador, tienes que estar en el consejo, en algún momento tienes que pisar el consejo, y, bueno, esa es la intención, ¿no? Ser un, un luchador completo, un luchador de los mejores que existan en la división de los ministros estrellas, y, y cambia mucho, pues, este, desde la gente, ¿no? Hay gente, no, no es la misma gente que va a la Arena México, a la Arena Coliseo, que es gente más conocedora, que es gente más crítica, a la gente que te encuentras, pues, este, en la calle, en un aniversario de un mercado, o sea, es diferente el ambiente, ¿no? Todos lo viven con mucha intensidad, pero definitivamente el estar en, en el consejo, pesa, la verdad es de que pesa, pero bueno, este, el chiste es estar bien preparado, como tú lo dices, ya también en el gimnasio de la Arena México, pues, para, para afrontar ese, ese reto, ¿no? Para ir a ese monstruo de las mil cabezas, y, pues, bueno, seguir echándole ganas, seguirse preparando, ¿no? Para hacer del gusto y del agrado, la gente, al final de cuentas, en cualquier plaza que te presentas, es la que te hace y la que te deshace, ¿no? Siempre lo he dicho, si no es por la gente, el luchador no existe, pues, la exigencia es bastante, ¿no? Digo, en el terreno independiente todavía puedes echar la concha, todavía puedes llevártela más relajada, pero no, el consejo, la verdad es de que siempre tienes que estar, no al mil, eh, eh, ni al cien, debes de estar al millón, ¿no? O sea, siempre debes de estar bien preparado, tanto físicamente, en condición, en llaveo, este, pues, en todas las bases luchísticas, ¿no? Sí, siento que debo de ser todavía más rudo, que puedo ser más rudo, pero yo creo que, que con el paso del tiempo y de las funciones, pues, va a ir saliendo esa rudeza, porque, este, pues, te, te repito, ¿no? Era técnico, siempre fui técnico, entonces, híjole, de repente hacer el cambio así, tan, tan drástico, pero bien, lo he sentido bien, me he sentido cómodo, el personaje, pues, tiene para muchas, este, situaciones, las cuales, pues, hay que aprovechar, ¿no? Pues, viene básicamente, pues, de, de, pues, de la admiración al señor Pólvora, ¿no? En su momento, con el personaje anterior, pues, fue un ofrecimiento a, este, gracias a que el señor Manos de Ceda en ese momento, vio cualidades en mí, y, y me ofreció portar su imagen, la cual hice, pues, durante un buen tiempecito, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente ocho años, que tuve ese personaje, pero, pues, yo quería más, ¿no? Yo quería estar en las grandes ligas, y, por azares del destino, me cruzo con el señor Pólvora, el cual ya admiraba desde antes, convivimos con él, hacemos una amistad, incluso, he entrenado con él también, él me ha dado algunos, algunos tips, algunos consejos, he estado, pues, entrenando con él, y, y, pues, este, el atrevimiento, ¿no? De, de, así bajita la mano, cotorreando, oiga, y, este, no, no, no le gustaría, pues, tener un mini, y, este, y sí, afortunadamente, pues, yo creo que, que vio algo él en mí, que me brindó la oportunidad, ¿no? Que me dijo, pues, ahora le puedes, después lo vemos, y ya, pero con el paso del tiempo, pues, me lo fui ganando también, no, no fue así como que tan fácil, ya, sí, toma, ahí está, ya llegaste, no, 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 también, pues, por ese, por ese lado, hemos, este, pues, echándole muchas ganas, ¿no?